Y en la sala plenaria de Parque Central se desarrolla el taller para comisarios obreros de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Mariana Mata nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes Lorena y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El día de hoy desde muy temprano se está realizando un taller de articulación entre la clase obrera trabajadora, la juventud y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Más temprano cuando iniciaba esta actividad se contó con la participación del presidente de la clase, del presidente de la Central Bolivariana de los Trabajadores, Will Rangel, quien aseguraba que este grupo tiene la misión de articular y garantizar el abastecimiento en el país. En este momento se encuentra llegando el presidente de la República, Nicolás Maduro, para participar en esta plenaria que se realiza el día de hoy, donde también se encuentra presente el ministro del Trabajo, Osvaldo Vera. Se encuentra presente el jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, y más de 790 representantes de empresas, quienes buscan garantizar lo que es la distribución de alimentos en el país. Ante esta guerra mediática que se presenta en su participación, el ministro del Trabajo, Eduardo Vera, aseguraba que tienen distintas misiones a cumplir. Aparte de garantizar el abastecimiento seguro, también se tiene la misión de alertar ante cualquier situación irregular que se pueda presentar desde los centros productivos. En estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra saludando a los trabajadores presentes en esta sala. Es importante destacar que la semana pasada se instaló el Congreso de la Patria, capítulo clase obrera, donde también se daba la información que cientos de empresas han sido fiscalizadas desde que se activó la gran misión abastecimiento soberano. Hace un par de meses el encargado de esta gran misión, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, aseguraba hace un rato que se encontraban fiscalizando cientos de empresas en todo el país, un recorrido por todo el territorio nacional, para garantizar no solo la producción, sino también el abastecimiento al pueblo venezolano en distintas áreas. Aseguraban también que es importante la producción nacional cambiar, el modelo rentista, un modelo que ya se encontraba agotado, aseguraban los participantes el día de hoy en la plenaria. En estos momentos el presidente de la República ya se encuentra en la sala para hacer participación en este taller de articulación. Una clase obrera trabajadora en apoyo, respaldando a las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, presto a garantizar la soberanía del país. Bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestro combatante, Odeo Nicolás Maduro López. Bueno, pero antes de presentar el parte de lo que hemos hecho, continúa nuestro general en jefe, ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, para la exposición que está planteando sobre la gran misión abastecimiento soberano. ¡Continúe, generado! Bueno, vamos a darle un aplauso nuevamente a mi comandante en jefe, mi comandante Odeo López. Al inicio de mi intervención, mi comandante, le decía a mis compatriotas, recogiendo sus palabras de lo que escuchábamos allá en la plaza Caracas, la inminente posibilidad que se está tejiendo contra la democracia bolivariana, contra la democracia de paz, contra la revolución bolivariana, a través de un golpe de Estado que tiene sus hilos desde allá, desde el imperio norteamericano, para acabar con la joya de la corona, como usted mismo lo ha dicho. Y les decía pues que nosotros tenemos que prepararnos con toda la fuerza de la juventud trabajadora, la juventud venezolana, prepararnos para enfrentar todos los desafíos, cualquiera sean los que se presenten a partir de ahora, para vencer el golpe de Estado que está montado contra Venezuela y para seguir construyendo y avanzando en la paz bolivariana de nuestra revolución y en la construcción de nuestra revolución propiamente dicha. Yo creo que el camino, mi comandante en jefe, con toda la fortaleza moral que inunda la patria en este momento, con toda la voluntad de vencer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo de Venezuela, no hay otro camino sino seguir construyendo la paz y seguir construyendo el modelo bolivariano, el proyecto que Hugo Chávez nos dejó pendiente en nuestras manos, recogido en el plan de la patria y que de allí precisamente van saliendo todos estos programas sociales, estas grandes misiones y esta última fue que, a propósito de la coyuntura, de toda la guerra no convencional que se ha desatado contra Venezuela y que ha puesto su acento en el asunto económico, en la guerra económica, bueno, llegó el momento, le decía en este momento que usted llegó, mi comandante en jefe, que nos vimos obligados, usted se vio obligado a tomar la decisión de crear esta gran misión como un instrumento de la agenda económica bolivariana, instrumento de nuestra agenda económica bolivariana bien concebida, bien delineada, con 15 motores, con tres líneas estratégicas a seguir, combatiendo como eje transversal todos los asuntos de la guerra no convencional y de la guerra económica, desmontando toda la estructura del Estado rentista, que es un subproducto del capitalismo y bueno, los 15 motores que nosotros tenemos en marcha en este momento. La gran misión de abastecimiento soberano, me decía mi comandante en jefe, que no persigue generar ninguna falsa expectativa, nosotros no estamos esperando mejorar la situación en un mes, dos meses, sino que estamos construyendo desde las bases todos los sistemas y subsistemas, reacomodándolos, agrupándolos, colocándolos en su lugar, disciplinando el asunto. Y cuando usted llegó, le ponía como ejemplo, bueno, la instrucción que usted nos dio el pasado miércoles de, bueno, ponerle orden de una vez al tema del trigo panadero. La semana pasada, el día viernes, cuando nos reunimos con todos esos sectores y de todas las comercializadoras que distribuyen el trigo panadero a nivel nacional, decidimos allí incorporar, bueno, a la red de mercado, de Pedemala, a las comercializadoras de las gobernaciones para democratizar y alcanzar, bueno, hacer un mayor alcance, pues, en la distribución del trigo panadero. Y pudimos demostrar allí, mi comandante en jefe, que el capital, pues, el capitalismo todavía, los privados gobiernan esa distribución y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos como gran misión, que nos comenzara a gobernar con nosotros los procesos productivos y administrativos y partidos de los gobiernos. Les pedí a mi comandante en jefe, a la juventud, a la clase trabajadora, a la clase obrera, que el papel de ellos es fundamental en esto. No se trata de hacer, de tomar ideas aquí, de tomar decisiones aquí arriba, en estos niveles. Y bueno, allá abajo, donde se bate el pobre con la clase obrera, bueno, no hay una conciencia revolucionaria de construir algo nuevo, de irnos deslastrando por completo a los vicios del capitalismo, de la corrupción, de tanta desviación moral que nos deja el individualismo producto del capital. Ese es el modelo que nosotros tenemos como desafío de ir construyendo. Pero se va a construir no poniendo un bloque sobre otro bloque, se va a construir con la moral, se va a construir con la conciencia revolucionaria, que son las principales párrafas de la organización revolucionaria. Y hablaba de las fases en que estaba con mi comandante en jefe, bueno, una primera fase de ordenamiento, y bueno, una segunda fase de arranque, y les decía también, con mucha humildad, que hemos visto parar el descenso en los niveles de desabastecimiento, y hemos visto un pequeño ya rebote de la curva hacia arriba, en los niveles de abastecimiento y de consumo per cápita de todo el pueblo de Venezuela, medido por los instrumentos oficiales del Estado venezolano. Eso se debe al gran esfuerzo de lo que usted ha hecho, la acupuntura de los dólares, para comprar lo que realmente necesitamos para poner la agroindustria a producir, para, bueno, por la situación también de electricidad, pues, de suministro eléctrico. Son cosas que se han venido sumando y que nos llenan de optimismo. No todo es nada. Hay cosas que vienen muy buenas para este semestre, yo lo veo así con mucho optimismo, con mucho apoyo. Nosotros tenemos que seguir enganchados en la producción nacional. Esa debe ser la tarea nuestra, y evitar la distracción. Los que estén por allí desesperados, buscando atajos, con ansias de poder, de voltear la paz de la República a un escenario violento, bueno, que lo intenten hacer. Nosotros vamos a estar concentrados, y yo se lo decía al Comando Nacional ayer, mi comandante en jefe, mañana tenemos la reunión del Comando Nacional de la Gran Misión, aún cuando pudieran pensar, bueno, estamos en el día de menos uno. El día anterior de lo que han anunciado, por allí del primero de septiembre, que a nosotros no nos va a parar nadie. Ni nos van a distraer, y vamos a seguir enganchados con la relación. Yo he cubierto el encuentro que tuvimos la semana pasada, con buena parte de esta misma audiencia, y lo que hemos hablado hoy, he cubierto todo lo que tiene que ver con la gran misión de abastecimiento soberano. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Mujeres y Hombres de la Batalla Obrera Diaria Buenas tardes Yo confieso que venía para acá Pero venía conectado con el acto de Caracas Antes de salir Silio y yo estaban moviendo esa tremenda marcha de Caracas La verdadera toma de Caracas Con el pueblo de Caracas en paz Cuando la revolución marcha hay paz Cuando el pueblo patriota y revolucionario va a la calle hay paz en una Ahí no hay ninguna duda Y cuando el pueblo marcha mañana busquen hoy busquen en los periódicos de la burguesía No existe Nosotros este año hemos hecho Si digo mil Me quedo corto Todos los días Cuando llegó Ramos Alú y dijo A Mayuro lo saco en tres meses El pueblo se tiró la calle Y estuve tres meses Todos los días recibiendo hasta dos marchas de Miraflores Trabajando, resolviendo, decidiendo, gobernando En la batalla económica En la batalla económica, activando y todos los días Llamaban que viene la clase de los petroleros Que vienen los trabajos de las telecomunicaciones Que vienen los consejos comunales Que vienen las mujeres Que vienen los niños Que vienen los jóvenes Todos los días Y para CNN y la media mundial No es noticia que el pueblo revolucionario En la calle muestre su poder Y muestre su voluntad de paz No, lo es noticia cuando organizan una emboscada Ustedes vieron la cadena de ayer El cineforo de ayer Levanten la mano Sinceramente los que no lo vieron Con 25, 30, 31, 32% de los consejos Estaban trabajando Estaban viajando algunos, correcto Están justificados Pues pánganse del día Estaban de permiso Hace 14 años Quiero saludar A todos los dirigentes, líderes De la clase obrera, productiva, presente Y quiero saludar también De manera muy especial Al general en jefe A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Vladimir Partido López Y también al mayor general Pedro Castro Rodríguez Vice-Ministro Encargado del Motor Logístico Y al excelentísimo rector Un rector De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela General de División Alexi José Rodríguez Cabello Eminentísimo rector Cuando yo hice rector La hice un señor Así con los pelos blancos Largos Que representan Que representan Una generación militar Valiente Patriota Pura Pura Humana Profundamente humana Valiente Muy revolucionaria Es la generación De oro De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Forjada Por el comandante Lochal Forjada en valores En disciplina En disciplina En compromiso En amor al pueblo Es mucho decirlo Yo lo decía En el discurso Lo que pasa es que en esos discursos El calor que estaba haciendo Era anormal Debe estar haciendo 40 grados por lo menos A la sombra Yo tenía el sol Una pepa Amarilla De frente Y no había nubes Que se acercaran Y bueno Fue una gran marcha Y muchas de las ideas Hay que explicarlas Pero bueno El mismo calor Y la efusividad No permite La pausa La suficiente Concentración Para explicar la idea Pero nosotros Hace 14 años Desde este mismo salón Lo que es la vida ¿Verdad? Dice el general Pérez Arcai Que no hay cosas Casuales Sino causales Y que el general Arquitecto del universo Lo va colocando Uno En donde uno Tiene que pasar Y estar Hace 14 años 20 25 años Padrino Nosotros recorrimos Estos mismos caminos De hoy La Plaza Caracas ¿Cuántas veces Fuimos a la Plaza Caracas A rendirle homenaje A nuestros mártires? Yo lo recordé hoy Quizás De los que están aquí Lo único que se puede Recordar esto Que es Jacobo No se ríen No es por viejo Sino porque Es más metido Mira Jacobo Yo cumplo 30 años Hoy de que llegué a La Habana Un día como hoy ¿Te acuerdas? 30 años Nos recibió a Poboyan En la República ¿Te acuerdas? Que nos fuimos después En la noche A aquella plaza Una guía jurídica Al camarada Así es Con un poquito Amenizamos la noche Con un poquito Papelón Con limón Con limón Más limón que papelón Vuelo Bueno La plaza Caracas Como recuerdo Con aquel dolor 27 de febrero De 1990 Fuimos un puñado Lo pasamos De 100 200 Muchos Y estábamos rodeados Por 5 mil hombres armados De la antigua policía Metropolitana Nosotros creíamos Que en cualquier momento Daban la orden De disparar Porque estábamos Conmemorando El primer aniversario De la masacre Del 27 de febrero Quien vivió en Caracas Sabe de que se trata Una masacre Yo cuando veo las imágenes A veces Tiendo a cambiar el televisor Porque me da mucha tristeza Porque ese dolor Lo llevó uno Por dentro Y menos mal Que el dolor No se nos transformó En decepción En impotencia Porque quizás Hubiera terminado El país En una guerra guerrilla En aquella época Sino se transformó En la esperanza En el dolor Y la consigna De ese día Era la consigna De esperanza Ni nos imaginábamos Que había un Chávez Que había mil Chávez En el ejército Y la fuerza armada Pero la consigna fue La ficha Y lo recuerdo clarito Una mujer Vestida por la bandera De Venezuela Con el rostro Entre el dolor Y una sonrisa De esperanza Y la consigna Abajo decía No hay pueblo Derrotado Que conciencia De la historia ¿Verdad? Que no hay pueblo Derrotado Yo recuerdo Blanca Estaba muy chamita Entonces Porque eso fue Hace 27 años Ya Blanca tenía Como 10 años O menos Estaba ahí Y luego Y luego nos tocó Fíjense ustedes Todo pasado Año 1992 El año de la resurrección ¿Quiénes tienen 30 años aquí? De 30 para abajo Levanten la mano El 80% De los presidentes ¿Quién es 30? 31 Igual que yo Después nos tocó ir De los sucesos Del 92 Chávez en la cárcel Con dignidad Sin lloriqueo Sin mariquerismo Chávez valiente Allí firme En su cárcel Diciendo Asumo toda la responsabilidad Sin CNN Sin el gobierno gringo Sin la OEA Chávez valiente Allí Con grupos Los cobardes Terroristas Y cobardes ¿Verdad? La diferencia moral ¿Verdad? Del cielo a la tierra Chávez salió A la calle Por la conciencia Y la presión popular Un 26 de marzo De 1994 Y nos fuimos A recorrer las calles Y luego llegó El 4 de febrero 1995 Y Era el primer 4 de febrero Con Chávez En la calle ¿Se acuerda Silvia? Silvia Era miembro Dirigente De la Coordinadora Metropolitana Del Movimiento Bolivariano Revolucionario De entonces Nuestra Silita Hoy Primera combatiente Doña Silita La OEA Silita La OEA Este Modrino Había nacido En el 82 A los 10 años Todavía andaba por allí Correteando Este muchacho Un aplauso Este camarada Héctor Rodríguez Un aplauso Líder En el progloje De la patria Y del congreso De la patria Osvaldo Vera Sí Osvaldo Vera Estaba por los 60 Mentira Vale Osvaldo Vera Era presidente Del sindicato Nacional De trabajadores De la universidad Simón Bolívar Aquí duró 20 años Como presidente Dejó de ser Porque lo nombré Ministro De Trabajo Así es que Se gobierna ¿No? 30 40 años ¿No? Ahora Aquel 4 de febrero Fue algo maravilloso Del año 95 Porque la represión Fue brutal Y aquel 4 de febrero Fue la primera vez Que llegó A esa plaza Caracas Nuestro comandante Chávez Y el pueblo de Caracas Salió Hasta por debajo De las piedras El pueblo humilde El pueblo luchador El pueblo que había sido Masacrado 6 años antes A decirle Chávez Ve para adelante Que aquí está El pueblo de Caracas Apoyando Y yo recordé Eso ahí Cuando el comandante Chávez Tenía 40 años Un muchacho Muy puro de alma Chávez siempre fue Un hombre muy puro de alma Muy humano Él mismo lo decía Hasta inocente Cuando salió de la cárcel Más puro aún Después de todas estas batallas Y los golpes de Estado Y las traiciones De tantos traidores Lo fueron acerando Y dándole Una sabiduría Inalcanzable Por el cual Condujo de manera victoriosa Nuestra revolución Tan inocente era Y éramos Que en el año 2002 Se anunció Un golpe de Estado Compañeros Compañeros Civiles Civiles Y militares Nosotros presentamos pruebas Ustedes vieron algunas de ellas En el video de ayer Hoy vamos a presentar Otro cineforo Es la mejor forma De crear conciencia Hoy vamos a presentar En cadena nacional A las 8 de la noche Sin la forma Con la película internacional La revolución No será transmitida Para que todos recordemos Para que los más jovencitos Recuerden Algunos de ustedes Tenían 10 años 12, 15, 16 Y seguro tienen un recuerdo Muy general De lo que pasó De la angustia De la familia De lo que decía La mamá La abuela El papá El tío El primo El amigo Que iba a pasar ahora Y donde se llevaron a Chávez Y que pasó con Chávez Ustedes recuerdan Esas horas de dolor De angustia De incertidumbre Y nosotros sacamos las pruebas Todos sacamos Porque aquí todo se sabe Y a pesar de que dijimos Que iban a dar un golpe de Estado ¿Quién lo iba a dar? ¿Cómo lo iban a dar? ¿Y para qué? La gran mayoría de la gente No creyó que fuese verdad Que pudiera suceder Muchos de nosotros Lo confieso Al mediodía del 11 de abril No creíamos Que ellos se atrevieran A llevar la marcha De Chuao Hacia Miraflores Y buscar muertos A pesar de ser protagonistas Como diputados De la denuncia Del golpe de Estado Hay que abrirse el alma De lo que fuimos Y ustedes saben Por qué éramos así Porque nunca Nosotros Nos atreveríamos Jamás A organizar Una emboscada La biperverse criminal Como la que organizó La derecha fascista El 11 de abril Del año 2002 Y en otras oportunidades De la historia reciente Nuestras abuelas Nuestras abuelas y nuestras madres Nos decían Mi hijo Tenga cuidado Que la maldad existe ¿No le decían ¿No le decían a usted? Lo dicen Claro Cuidado a mi hijo Que la maldad existe Yo a veces Y aquí vamos nosotros Sonrientes En batalla De pie Y de sin vino Va a seguir avanzando Tuvimos que pasar Con todo esto A veces las cosas Tienen que suceder Dicen también Nuestros abuelos y abuelas Con su sabiduría Por eso nunca hay que Desesperarse Frente a ninguna circunstancia Sino a prestarse Para enfrentarla Así nos pasó En el 2002 Y en el 2003 Y en el 2004 Y nos volvió a pasar En el 2014 Si alguien me preguntara ¿Cuál error ha cometido Usted presidente Maduro? Haber subestimado La guarimba En el 2014 Porque veníamos De una gran victoria Electoral Nunca pensé Que el imperialismo gringo Lanzara esa embestida Y pagara Millones de dólares En el mundo Para tratar De derrocar La revolución bolivariana Cuando habíamos dado Un ejemplo De civismo De democracia De constitucionalidad Y utilizaron A su brazo armado El partido Voluntad Popular Que lo denuncio Es el partido De la violencia Golpista Que está metido En el golpe de estado Del primero de septiembre Y todo el que se coba La luz Va a ir preso Sea quien sea Así se lo anuncio A los factores El abortismo De la violencia Política Solo es mismo Solo mismo Solo mismo ¡Gracias! Porque además, yo los había llamado en diciembre al diálogo, les había trazado mi mano al diálogo, hasta le di la mano al mismísimo vampiro, tembló el vampiro. El vampiro tembló, yo no les miento, antes de darle la mano yo me encomendé al Santísimo Dios, a la Santa Virgen, por lo que déjenme que no se me pegue nada de este tipo. ¡Uy! Le di la mano, frío, y tembló, y le dije, bienvenido. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué yo hice eso? Por el país, por la paz del país, porque yo creo en el diálogo, creo en la paz, creo en la convivencia, en la tolerancia, creo en la democracia verdadera. Y creo en todo eso porque soy un revolucionario, bolivariano, hasta más allá de las puétanos, y chavista. Y le doy gracias a Dios de haber estado al lado de nuestro gran comandante, y de seguir a su lado, porque él está aquí con nosotros. Y ellos se cansaron. Un grave error, haberlo subestimado. Pero actuamos con firmeza. Hicimos justicia, hasta donde hemos podido hacer justicia. Y seguirá bien la justicia. Y la campaña mundial de lobby del imperialismo gringo por su agente, porque el monstruo de Ramo Verde es un agente de la CIA, entrenado en Harvard durante 10 años. Es agente orgánico del gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes sabían eso? Él se forjó 10 años en Estados Unidos. Y lo prepararon para que fuera lo que es un fascista. Para que sirviera como lo que ellos llamaban la generación del relevo del viejo partidismo adeco, copellano, burgueso. Y forjaron a todos estos dos grupos de derecha. Que daño bastante y le han hecho al país. Y que cuentan con millones de dólares. Y se han articulado a las bandas paramilitarizadas de criminales. Y son capaces de todo, no tienen ética y no tienen límites. Yo he llamado a la paz. Desde el primer día. Que me juramenté, 19 de abril del año 2013. Hasta este día de hoy. Y seguiré llamando a la paz. Al diálogo. A la convivencia. Al respeto entre los venezolanos y venezolanas. Pero seguiré anunciando a los golpistas y fascistas. Porque esta vez ya no se acabó el manguareo y la inocencia. Hay que actuar y ganar la batalla contra el golpe de Estado antes, durante y después de las fechas anunciadas por estos fascistas. Por eso hemos capturado un conjunto de personajes. Ustedes lo saben, ¿verdad? Yo le he dado la instrucción a orden al ministro Reverol. Para que mantenga informada la opinión pública. El ministro Néstor Reverol Torres. Se han capturado personas con equipos, planes, con explosivos, C4. Se han capturado personas con uniformes, camuflados de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana. Con planes, uno de ellos tenía un plan para, con canales internacionales de noticias, montar un lugar donde hubiera una masacre. Y aparecieran uniformados de la Guardia Nacional matando a un grupo de personas y transmitirlos al mundo. Como transmitieron Puente Yagún y decir, Maduro mandó a matar a la oposición pacífica. Yo lo digo, y lo denuncio y asumo la responsabilidad. Están presos ya, parte de estos conjurados en el complot para matar a sus propios militantes de la oposición y crear una crisis para un golpe de Estado. Y estamos tras la búsqueda, tras la captura de varios de ellos, en tiempo real. Hasta ahora que estoy hablando, deben estar capturando a otros. Aquí va a haber mano duro. Con la participación en la mano, les pido toda la aposición de la opinión pública nacional del pueblo de Venezuela. El pueblo revolucionario. No se va a volver a dar, seríamos unos estúpidos. Si sabemos quién lo va a dar, cómo lo va a dar, cuándo lo va a dar. Y lo dejamos, por eso felicito al pueblo de Venezuela que está en la calle, movilizado. Al pueblo de Caracas, de Apure, de Lara, de Azuata, de Bolívar, de Azulia, de Portuguesa, de Corrida. De Aramón, de Aramón, de Aramón, de Macarra, de Zucra, de Tamacoro, de Amazona. De Yarracuy, de Pachira, de Warina. De Mirambra, del Vino Mirambra. De Trujillo, de Némeras. y yo le dije a ellos, y yo lo digo aquí, porque ellos creen que Maduro es pan comido todavía, y yo me subestimo, aquí Chávez me dejó para que protegiera al pueblo, y para que no lo traicionara jamás, y ustedes saben que yo me juego la vida entera por ustedes, por el pueblo de Venezuela, y así lo voy a continuar haciendo, y si ellos intentaran emboscadas violentas de golpe de Estado, y yo le dije, yo quiero diálogo y paz, yo quiero seguir consolidando esta gran misión de abastecimiento soberano, seguir consolidando los CLAP comunales, los CLAP obreros, yo quiero seguir consolidando la gran misión vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, seguir consolidando la misión Barrio Adentro 100%, seguir consolidando la educación, Robinson, Rivas, Sucre, preparar el reinicio de clase, que sea feliz, que sea feliz el inicio de clase de nuestros muchachos y muchachas, y en eso estoy, como dijo nuestro querido camarada Vladimir Padrino López, nadie nos va a desviar el camino, salga sapo, salga rama, aquí la revolución continúa con sus grandes misiones, con sus misiones, con la agenda económica bolivariana, con los CLAP, en el escenario que sea, en el escenario que ellos quieran, nosotros vamos, que se volvieron locos, bueno le mandaremos un ejército de psiquiatras para que lo traten, y a Jorge Rodríguez al frente, que está dirbiendo de la rabia, le echaríamos agua bendita, para ver si sale humo y se cura, que están desesperados para que Ramojanú sea presidente de la república, y a Jorge Rodríguez al frente, que está desesperado para que Ramojanú sea presidente de la república, y a Jorge Rodríguez al frente, que está desesperado para que Ramojanú sea presidente de la república, así es peor, ¿cómo quiere decirlo? No grites que es peor, mira Ramojanú, no te desesperes que es peor, tómate un tecito combinado, y la manzanilla con moringa te aguanta. En diciembre del 2018 serán las elecciones presidenciales, y si tú quieres te lances como candidato de la oposición, aguántate. ¡Arriba! 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 Mientras tanto, no se metan al golpista, es que es peor. Yo lo digo suave, porque miren, yo soy un hombre de paz. Yo soy un hombre, tranquilo, ¿verdad Silvia? Yo ni peleo con Silvia. Ella es la que pelea conmigo. Mentira, 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 mentira. ¿Quién va a pelear con él? Nada bien. A ver si te conectas. Me dicen Jacobo. ¿Cómo no le ha salido una cara? Jacobo. Tú serás hipotismo. Visión hipotismo. Esa pregunta me recibe la otra vez. Te dije, acuérdate que tú eres indio. Ah, tú eres indio. Misión indio, entonces. No es misión hipotismo. Miren, es peor. Yo se los he dicho. Y estoy decidido. ¿Quieren paz? Paz tendrán. ¿Quieren democracia? Democracia habrá. Pero si vienen con golpes, la revolución va a dar una respuesta descomunal, contente. Y vamos a radicalizar en lo político, en lo económico y en lo social todos los planes de la revolución bolivariana. Así se lo denuncia al mundo. Que nadie esté desprevenido. Voy a radicalizar esta revolución sin bien confianza. No nos vamos a cagar. No nos vamos a cagar. Estimo el apoyo del pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana. Es por la patria. Es por la dignidad. Es por la historia. Es por Bolívar. Es por Chávez. No tenemos opción. Si nos buscan por la vía de la emboscada, de la agresión externa. Yo tengo ya un plan. Tengo un plan. Y no tengo miedo. Y sé que el pueblo quiere que lo haga. Porque nuestro pueblo es un pueblo forajudo, valiente, sabio. Y revolución que retrocede, retrograda. Único camino que tenemos es avanzar. Avanzar. Y vencer. Maduro avanza. El pueblo no se canta. 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 Ellos tienen suficiente espacio político en el país. Ah, pero ellos creen que pueden imponerse por la vía del fascismo. Y el imperialismo ha dado la orden. Antes que Obama se vaya, no debe estar ni Dilma, ni Evo, ni Correa, ni Maduro. Es la orden que ha dado Obama. O la han dado por él. O la han dado por él, digo yo, aquí, pues. Pensando en el Obama de Chicago. No en el Obama de Washington. El Comando Sur parece que ha dado la orden. Antes que Obama se vaya. Y venga la nueva persona que ejercerá la presidencia en Estados Unidos. No sabemos si va a ser Trump o Clinton. Los Estados Unidos están eligiendo entre alguien muy, 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 muy. Y otro muy, 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 muy. Y otro muy 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 pudiera decir como un maracucho que nos importa que Bonaparte quiera vender sus esclavos y comprarle los esclavos a Fernando VII como dijera nuestro libertador si estamos decididos a ser libres venga Clinton venga tú venga quien venga Venezuela está decidida a ser libres y lo será y seremos el ejemplo de la batalla por la independencia de este siglo en América Latina es así la frase exactamente eminentísimo retorno que nos importa si España está resuelta a vender a Bonaparte sus esclavos si estamos decididos a ser libres y esa frase resuena desde la historia en la sangre nuestra en nuestras venas en el ADN de libertadores que tenemos y de libertadores yo he comparado esto ustedes vieron el golpe de estado de Turquía ¿verdad? contra el presidente Erdogan bueno Erdogan quedará como un niño de pecho ante lo que hará Nicolás Maduro Moros frente a un golpe de estado fascista y frente a la violencia política tengo la constitución en mi mano y con esta constitución obraré a favor de la paz de la seguridad y de la vida del pueblo pero yo pido que ustedes me acompañen desde las calles desde las fábricas nunca más un golpe de estado nunca más que basta de violencia política bastante espacio político tiene todos los medios de comunicación lo tienen para ello o miento la radio todos los días Ramos Alú todos los días en todas las radios canales de televisión que me ayújo que me ayújo o no y todos ellos la banda de los zombies le digo yo la banda de los zombies no es nido de paloma le digo dos nido de paloma pero son unos zombies que vienen así los zombies tienen todos los espacios este año que vienen convocados así en marchas está bien si quieren marchar todos los días del año que marchen todos los días del año pero en paz respetando las leyes la constitución sin destruir sin amenazar sin montar emboscadas para matarse ellos mismos ellos son libres si quieren todos los días salir a caminar y con la dieta maduro mantienen los músculos duros ¿está? no les voy a decir que la dieta maduro no es como un horario infantil así que no podemos permitir más nunca violencia política más nunca ellos tienen sus espacios la asamblea nacional pues tan alto lamentable no se puede repetir nuevamente una derrota electoral de la revolución pero tenemos que jurarlo con el alma con la piel con la vida y tenemos que recuperar así lo digo más temprano que tarde tenemos que recuperar la asamblea nacional para la paz para la estabilidad para el desarrollo económico para las misiones para la revolución ¿qué sería el país si la asamblea tuviera mayoría revolucionaria hubiera tranquilidad paz tuviéramos más posibilidades de afrontar la crisis económica no estuvieran los diputados por el mundo pidiendo una intervención de la OEA y del imperio gringo contra Venezuela vendepatria a patria y las que son ahí está la asamblea ¿qué han hecho? aquí está nuestro diputado esto Rodríguez que los ha denunciado bastante ¿qué han hecho? díganme ustedes una acción ¿qué hayan hecho para ayudar a la recuperación económica del país? una acción para consolidar la paz una acción para defender la soberanía del país y rechazar el intervencionismo extranjero y el colmo de los colmos que por primera vez nosotros tuvimos la asamblea nacional bajo mayoría revolucionaria 15 años y en 15 años fue presidente el primer presidente nuestro querido y recordado amado camarada William Lara desde aquí le damos un aplauso y su valor interno el compañero William Lara el segundo presidente William Lara fue presidente del 2001 2002 o del golpe de estado Francisco Ameliajo el gobernador de Carabobo fue presidente del año 2003 y 2004 completo también y a mí me tocó ser presidente de la asamblea nacional el 2005 el último año de la primera asamblea la primera legislatura y el 2006 hasta el 9 de agosto que me llamó el comandante Chávez y me dijo Nicolás hoy es tu último día en la asamblea te nombro canciller vente para acá para que trabaje ocho meses del 2006 y la asamblea nacional eligió la primera mujer en la historia de Venezuela en ser presidenta del parlamento en 200 años la diputada Silvia Flores de Maduro Silvia y Silvia si la oposición nos criticaba a William que pan descansa a Meliá y a mí que éramos mano duro cuando llegó Silvia nos prendían vela para que volví la mujer porque Silvia es de carácter firme anda con su voz suavecita y su sonrisa y con el mazo era ping fue presidenta en 2006 2007 juramentó en enero del 2007 a nuestro comandante Chávez en lo que fue su último periodo la última vez que Chávez se juramentó presidente de Bogotá en los silita para los seis años de los años 2007 al 2012 luego Silita estuvo 2007 2008 2009 y 2010 cuatro años y cuatro meses firme oyendo al pueblo en asambleas populares aprobándole leyes al pueblo parlamentarismo social de calle leyes de protección de la mujer contra la violencia de género leyes para favorecer a las personas con discapacidad recuperando empresas abandonadas por el capitalismo del poder popular todas las leyes para beneficiar al pueblo y construir una buena nación leyes hechas para el pueblo no hechas por los bufetes de los abogados de los multimillonarios y las transnacionales en el país como es ahora otra vez hubo elecciones ganamos y vino la nueva legislatura la tercera legislatura llamada así la tercera asamblea nacional unicameral de acuerdo a la constitución y se eligió presidente a un viejo guerrillero a una leyenda revolucionaria él no quería él no quería pero el comandante Chávez le dijo bueno Fernando por lo menos un año y Fernando Soto Rojas después de tantos caminos de lucha de tanta montaña de tanta pólvora dando su vida se convirtió en presidente el cuarto presidente de la asamblea nacional hombre honesto luchador año 2011 y luego para el 2012 2013 2014 y 2015 elegimos a una ponchita de ángel al más azucarado y caramelado de los dirigentes revolucionarios a nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón que tuvo cuatro años aquí firme Leana Chávez Leana Maduro es que no es lo que pasó Diosdado porque fueron los años que se enfermó el comandante fue el año que perdimos a nuestro comandante físicamente y la burguesía entonces siempre calculando con la intriga y la maldad creía que Diosdado y yo nos íbamos a enfrentar si esa era la apuesta decíamos nosotros buena apuesta porque vamos a ganar porque Diosdado yo hemos sido y somos camaradas y hermanos en Chávez para todo lo que haya de venir hoy mañana y siempre estamos así desplegados todos en tarea ahorita Diosdado está en Apure debe estar llegando a la gran marcha del Apure que va a desbordar por allá que viva Apure aquí están las apureñas y los apureños y luego tuvimos entre las 10 del 6 de diciembre 15 años hay que hacer conciencia de esto y decirlo 15 años y jamás nunca jamás la Asamblea Nacional dejó de trabajar por falta de cubos ni un solo día del año 2000 a 2005 teníamos 83 diputados y diputadas el quórum se hacía con 83 o sea que si faltaba un diputado nuestro no había quórum y jamás en los años del golpe 2001 2002 2003 2004 jamás la Asamblea Nacional Revolucionaria falló en sus obligaciones en sus deberes en sus tenemos la señal de regreso y vamos a compartirla con ustedes vamos a escuchar García lo conocí yo como dirigente sindical del sindicato de trabajadores gráficos ¿no? ¿dónde está el compañero Reyes? todavía el secretario general en la avenida San Martín ahí teníamos el sindicato ¿te acuerdas Silvia? ahí hacíamos reuniones en el año 92 94 96 y al lado del sindicato tiene una sala de baile un club entonces las reuniones siempre se ponían los viernes a las 2 de la tarde porque a las 6 de la tarde había que atender la sala de baile y hacía mucho calor así que había que refrescarse ¿ah? agua y papelón y otras cosas espumantes así que nosotros ayer estuvimos yo invité al general en jefe por su alta responsabilidad al frente de la fuerza armada y bueno de la gran misión de abastecimiento soberano yo quiero pedir un aplauso y un reconocimiento al compañero padrino y a toda la fuerza armada nacional bolivariana por su compromiso con la gran misión de abastecimiento soberano por su compromiso con la patria y la paz y ahí estuvimos viendo el plan integral de las 3 líneas de la agenda de la agenda de remate de año el plan que arranca el primero de septiembre el plan de ofensiva revolucionaria integral yo lo voy a exponer mañana se lo voy a entregar al país mañana todas las metas todas las acciones y todos los compromisos que asumimos del primero de septiembre 2016 al 31 de diciembre para que tengamos un fin de año en ofensiva y unas navidades felices en paz y en revolución mañana les pongo la línea de la agenda de la felicidad social y todas las metas impresionantes las metas en todos los campos de barrio adentro 100% de la política educativa de vivienda Venezuela bueno es impresionante uno ve eso y dice Dios santo ¿qué país del mundo hace esto? ninguno ninguno está la agenda de ofensivas políticas para consolidar la paz las fuerzas revolucionarias para ir forjando los valores para derrotar el fascismo y disminuirlo a su mínima expresión aislar a los violentos y está la agenda económica bolivariana y ofensiva para consolidar la gran misión abastecimiento soberano y consolidar los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP territoriales comunales y los CLAP obreros en cada fábrica en cada industria en cada centro de trabajo y en ese sentido es muy importante compañeros avanzados en esta jornada en esta jornada desde ayer hace una semana fue el primer intento y arrancó hoy es la segunda jornada pero nosotros tenemos que estar en capacidad de tener un consejo productivo de los trabajadores y las trabajadoras en todas las empresas articuladas de la gran misión abastecimiento soberano esa es una de las grandes metas ahora yo diría que una de las grandes metas en septiembre es para allá no es para no sé cuándo es un despliego organizativo para que la clase obrera tome el puesto que le toca tomar para la producción para el desarrollo de todas las unidades productivas pequeñas medianas grandes que abarca la gran misión de abastecimiento soberano y los tres motores agroalimentarios farmacéuticos e industriales son alrededor de 700 quizás lleguen 800 pero es un trabajo especializado yo creo de verdad compañero que es la tarea más importante que tiene que asumir la clase obrera organizada científica profesional trabajadora del país en todos los meses que están por venir muy bien contrato colectivo muy bien fortalecimiento del sindicato muy bien que sigamos protegiendo el empleo y la estabilidad muy bien pero además ustedes cuentan con el presidente aquí primer sindicalista de la nación está aquí el primer dirigente de la nación está aquí hay que seguir las luchas contra la corrupción de gente que colocamos allí a veces de gerentes y esto y terminan con una camionetota y no sé qué cosa robando confundiendo su papel camaradas compañeros pero la tarea más importante de todo de nuestra vida hoy es tener la organización productiva milimétricamente ubicada en todas las unidades productivas de estos tres motores para nosotros ir imprimiendo un nivel de aceleración a todo el proceso de recuperación de la capacidad productiva al 100% del aparato económico venezolano eso solo lo pueden lograr los trabajadores y las trabajadoras más nadie en alianza con los empresarios patriotas que quieran trabajar sin lugar a duda nuestros hermanos militares entienden muy bien esto por la propia estructura de las ciencias artes militares de la doctrina el concepto estratégico de defensa y de la organización de la fuerza armada por eso existen unidades militares el ejército tiene batallones tiene unidades militares compañías que lo toren y cuando hace un plan de defensa territorial de la soberanía bueno entonces distribuye las fuerzas la organización tipo de armamento hace los ejercicios conoce el terreno conoce la población conoce los recursos oh la clase obrera tiene que convertirse en una columna vertebral en un ejército productivo de la patria como lo es la fuerza armada en relación a la paz y a la integridad la productividad al abastecimiento del país a la superación de la crisis económica que tenemos ese es mi llamado es casi un clavor más que un llamado que yo le hago a ustedes hermanos a todos y a todas nos las estamos jugando todas y esta es la vía para acelerar escuchen bien los conceptos acelerar la articulación del aparato productivo y el inicio de una nueva fase del desarrollo de las fuerzas productivas del país ¿cuál es el diagnóstico? las fuerzas productivas del país están en un 30 35% operativas ¿me entienden? si puedes producir 100 libros como este estás en una capacidad para producir ahorita 35 esa es la media nacional de estas 720 o más unidades que hemos diagnosticado ocupado articulado esa es muy de lo que yo estoy hablando no saben más que yo y más que mucha gente que nos ve que muchos economistas famosos que hablan de Genoa yo aquí del suelo a las variables en la macroeconomía y no saben ni producir nada pues para no decir ni un tornillo producir un tornillo es difícil tampoco es tan fácil no saben producir ni un tomate ahora ¿por qué se está en esa situación? desde el punto de vista estructural porque es el estado de postulación que el rentismo petrolero planificó para el aparato industrial venezolano es lo primero yo monto una unidad productiva produzco X nunca llevo al 100% mi producción pero es la base para pedirle los dólares al gobierno para justificar importaciones que van desde repuestos de esa unidad productiva hasta cobertura de la producción que yo no cumplo entonces aquí somos tan gerios que invitamos inventamos una cosa que se llamó certificado de no producción entonces vino Jacobo Companin con una empresa productora de camisas y producía sus camisitas pero pedía plata para traer la tela los repuestos y después decía necesitamos un orden de tantas camisas para el mercado tal no voy a llegar necesito importarlas entonces Jacobo Companin tenía los dólares para supuestamente tener productiva esa empresa a ese nivel nada más a ese nivel pero el gran negocio de Jacobo Companin fue obtener los dólares para importar de todo y dejar la tajada grande afuera ya así se constituyó el modelo rentista 100 años hermano y el comandante Chávez apenas pudo iniciar la definición de un proyecto un proyecto iniciarlo que es mucho decir recuperar PDVSA en primer lugar como palanca del desarrollo yo lo primero que escuché en Chávez cuando hablé con él la primera vez en mi vida personalmente un 16 de diciembre del año 1993 en la cárcel de Yare me dijo lo primero que tenemos que plantearnos muchacho ¿cómo que te llamas tú? Maduro lo primero que nos tenemos que plantear Maduro es recuperar la industria petrolera y ponerla al servicio del desarrollo nacional y lo vamos a hacer tú vas a ver cueste lo que cueste y así lo hizo comandante Chávez dio grandes pasos a recuperar PDVSA y fue Chávez que lo hizo gran paso de crear un sistema de control de cambios para poder invertir los dólares del país a pesar de que una parte se seguían yendo en importaciones invertirlo en educación en vivienda en infraestructura en industria en desarrollo y luego comenzó a construir el nuevo sistema productivo socialista recuperó las empresas básicas recuperó y nacionalizó Sidor que se le habían regalado a las transnacionales rompió con el plan de privatización de las empresas del aluminio o miento nacionalizó Cante B empresas fundamentales estratégicas del desarrollo nacional las telecomunicaciones nacionalizó el Banco de Venezuela y hoy el Banco de Venezuela es el banco más grande extendido y poderoso de Venezuela de todo el país pasó de ser el cuarto banco al primero lejos lejos ¿qué decían ustedes? le dio la mano para recuperar empresas abandonadas por el capitalismo como Benvidrio cuando la OU en Illinois abandonó a los trabajadores la chicharronera etcétera ahora está en nuestras manos compañeros que el camino de la transición económica que se nos ha estancado se retome con nueva fuerza con nuevos brigos el camino de la recuperación económica está aquí en el plan de la patria en la agenda económica bolivariana y solo lo podemos hacer nosotros solo nosotros los trabajadores los revolucionarios los patriotas solo nosotros podemos recuperar reconstruir y construir una nueva economía o es que la oligarquía si le entregamos el poder construiría una economía al servicio del país al servicio de quien pondrían la economía vendrían a privatizar PDVSA vendrían a privatizar SIDOR inmediatamente CANTEB etcétera y vendrían a tercerizar a los trabajadores otra vez ahora compañero para no extenderme mucho es la tarea más importante es una tarea cívico militar por allá los militares están haciendo su parte la clase obrera militar porque son unos obreros en Cristo van obrando obrando haciendo obra por la patria ahora nos toca a la clase obrera organizada empresa por empresa compañero consejos productivos de la clase obrera no puede faltar en ninguna Wills compañero Marcano hay que irse por el país desplegarse ya y tenemos que tener afortunadamente el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana es el gran centro de esta batalla porque es una batalla por la paz del país y la fuerza armada si lo entendió lo asumió lo propuso y lo hace con pasión porque la guerra económica es el frente principal de ataque contra la estabilidad del país de una guerra mayor de la guerra de carácter no convencional para acabar con Venezuela necesitamos camarada de manera urgente urgente configurar los consejos productivos obreros en todas todas y cada una de las unidades productivas ocupadas para la gran misión abastecimiento soberano todas sin excusas sin fallas esa es la tarea principal de ustedes hoy aquí de nosotros digo para nosotros poder tener en la mano el instrumento principal para acelerar el cambio del modelo para poder pasar en promedio estamos un 35% es el promedio claro es un promedio en algunos rubros estamos en 80 90 en otros estamos como ayer una empresa textil aquí en la Yaguara es un escándalo yo voy a ver si lo explico ahora en el programa a las 6 de la tarde hoy ha sido duro la faena ayer encontramos una empresa en la Yaguara ya está ocupada ya está recuperada una empresa textil una maquinaria de primer orden en el mundo full materia prima ah pero los dueños los papayitos estos los vamos a solicitar por código rojo porque se fueron del país se llevaron los ríos del país y le dijeron a los trabajadores váyanse para su casa que nosotros no abrimos más la empresa hasta que caiga Maduro caiga Maduro vamos a ver quién cae oyeron oligárricas parásitos prófugos de la justicia ahí mismo llegó la fuerza armada se tomó la empresa y ya está en manos de los trabajadores y tiene una capacidad productiva tremenda en todos lados está pasando esto nos enteramos porque la clase obrera y los vecinos de ahí de Antímano nos trajeron la denuncia hicimos fuimos allá vayan a ver si es verdad era verdad bueno amanece a las 5 de la mañana la fuerza militar con sus fusiles y la fuerza popular con su fuerza con los trabajadores allí y recuperada pues es una guerra entonces la primera tarea primera tarea es productiva es la primera tarea del método no podemos fallar Héctor Héctor Rodríguez está aquí porque yo le he pedido como coordinador del Congreso de la Patria y de la juventud que incorpore a la juventud socialista a la juventud patriota a por lo menos uno o dos profesionales en todos los consejos productivos uno o dos por lo menos esos consejos tienen que estar conformados por delegados y voceros delegadas y voceras de la base ya ustedes saben ustedes saben cómo se hace eso pues tiene que estar formada por oficiales de la fuerza armada que ya están en esas empresas capitanes mayores tenientes coroneles hasta generales ahí en esas empresas cívico-militar los trabajadores los militares la juventud profesional que llega con sus conocimientos nuestra juventud de oro economistas contadores especialistas ingenieros y la gran misión con sus comisarios llamados así por ustedes mismos comisario obrero comisario temporal la juventud los militares esto tiene que ser claro la mujer está al frente la mujer de manera expresa estoy de acuerdo en todos los consejos tiene que haber líderes esas mujeres líderes mujeres estoy de acuerdo obligatorio estoy de acuerdo ahora fíjense ustedes la primera tarea compañeros militares y civiles es la productiva cuál es el plan cómo hacemos para lograr el milagro de aumento y aceleración de la producción y el desarrollo productivo en todas las unidades productivas de estos tres motores de la gran misión abastecimiento soberano plan productivo si estamos produciendo X cómo hacemos para elevar X más X y así en lo productivo que hay que resolver a nivel de materia prima que hay que resolver a nivel de inversión que hay que resolver a nivel de insumos repuestos y de milagro claro y de milagro porque miren nosotros sabemos cómo se puede resolver muchos problemas productivos con el conocimiento y la sabiduría científica del trabajo y la producción de los propios trabajadores la primera tarea fíjense ustedes bueno eso es parte del plan porque ustedes me dicen lo concreto y yo lo hago listo general padrino el porcentaje de empresas ocupadas articuladas a la gran misión es 80-20 privado público correcto oído que lo sepa el país de los tres motores de la gran misión de las 700 y de las empresas que hemos ocupado articulado a la gran misión el 80% son privadas levanten la mano los compañeros de empresas privadas aquí y un 20% son públicas socialistas del pueblo del pueblo tienen que ser del pueblo claro pero si cada uno se para ahorita nos pudieran a las 6 de la mañana estoy de acuerdo contigo comparto tu angustia es mi angustia por eso te estoy pidiendo que tengas tu consejo obrero en esa fábrica y me mandes el plan para apoyarte para tomar decisiones comparto tu angustia camarada y tus ganas de trabajo pero es lo que quiero explicar aquí he sudado más que en la plaza estoy mojadito si yo se te escuché clarito papadito lo bueno es que aquí no hay aire acondicionado y no me va a hacer daño nunca hay aire acondicionado aquí siempre piden presupuesto para que haya aire acondicionado y nunca hay aire acondicionado eso hay que investigarlo inspectores presidenciales investiguen que pasa con el aire acondicionado aquí porque nunca el pueblo que hace asamblea aquí tiene su aire acondicionado garantizado no entiendo está bien bonito eso sí está lindo esto está bellísimo es una plaza bellísima pero son detalles pues camarada Nicolás Angustia te llama a ti igual que a mí bueno es la primera tarea yo digo esto camarada sí pero pero claro fíjense ustedes allí es donde hay que llegar allí es donde hay que llegar hermanos y hermanas pero hace falta un esfuerzo organizativo estratégico de planificación y de acción enorme enorme y este es el camino imagínense ustedes articuladas las inversiones los insumos la materia prima la disciplina de funcionamiento para elevar la producción en septiembre en octubre en noviembre por primera vez estaríamos hablando de un verdadero gobierno económico de gobernar la economía de un gobierno obrero en lo económico estaríamos hablando de un buen gobierno económico porque hasta ahora hemos tenido el caos del capitalismo cada quien produce lo que quiere lo que piensa lo que puede o lo que no puede y el 80% de estas empresas bueno a la buena de Dios y las empresas públicas a la buena de los malos gerentes y de los corruptos que hay que cortarles las cabezas a toditos con sus excepciones que las hay nobles excepciones que las hay ¡Tremendo gañote! ¡Tremendo gañote! miren yo yo quise hacer la introducción anterior fue un poco larga para ubicarnos en el contexto y nadie se llama engaño de lo que vamos a hacer diálogo diálogo democracia democracia golpismo contra golpismo creo que en eso no hay duda ¿verdad? ahora el centro de esta actividad de hoy es lo que estoy hablando ahora y yo pido más de ustedes mucho más camaradas mucho más empezando por el propio ministro pido más de ti Osvaldo que eres un camarada pido más de ti porque sé que puedes dar más pido más de ustedes compañeros de la central de trabajadores pido más de ustedes dirigentes de base de cada empresa pido más de ti Héctor Rodríguez de la juventud y pido en primer lugar un espíritu de trabajo colectivo de colaboración no sé dónde es mejor pregunta en voz alta dónde es mejor colocar el comando productivo obrero ¿qué piensas tú padrino? ¿lo colocamos dónde? vamos a colocarlo en el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana unión cívico militar pero es para que funcione todos los días Osvaldo Vera además yo los oramenté como primer teniente de la milicia así que acuadrase caballero los ponen de pie los generales allá viva la milicia obrera y los cuerpos de combatientes yo agregaría compañero padrino Vera Héctor yo agregaría al comandante general de la milicia y a las milicias obreras para que en cada unidad productiva nazca los cuerpos de combatientes milicianos de obreras trabajadoras obreros trabajadores fíjense lo que estamos creando estamos creando la nueva fuerza para un nuevo tiempo en Venezuela para la revolución económica que necesita la patria y la revolución económica es concreto es producir más arroz es producir más maíz es producir más carne es producir el champú que nos echamos todos los días el jabón que nos limpa y nos baña todos los días es producir las medicinas todas las que necesita la patria el sistema de salud público de barrio adentro es la revolución productiva y ustedes creen que va a venir alguien a hacerlo por nosotros y para nosotros ellos harán como estos bandidos que ahora estamos poniendo en código rojo y los vamos a capturar en cualquier lugar del mundo ustedes verán le chuparon los dólares a la república y se suman al golpe de estado continuado que está en desarrollo bueno vamos a ver quién puede más si los bandidos que abandonaron la textilera o el pueblo obrero trabajando produciendo y desarrollando este país compañeros es necesario hacer un manual con el equipo económico con los compañeros que nos ayudan yo no sé si tengo el libro del buen gobierno económico lo voy a lanzar mañana hemos hecho con los equipos de apoyo y de asesoría un manual primer manual para el buen gobierno económico está muy completo lo vamos a distribuir por los grandes medios de prensa escrita la cadena Capriles última noticia Panorama y toda la prensa Ciudad Valencia Ciudad Cogedes Ciudad Petare Ciudad Caracas Ciudad Portuguesa Ciudad Maracay el domingo vamos a distribuir el manual del buen gobierno económico para que ustedes miren hay que estudiar camaradas mientras uno más conocimiento tiene uno está más claro de la política la estrategia de las metas uno se convierte en un ser milagroso lo que emana de uno es lo bueno lo grande lo milagroso ve a ver si por ahí me consigues uno para mostrarlo mañana lo voy a lanzar y empezamos a distribuir varios cientos de miles pero yo necesito muy pronto compañeros planificadores de la fuerza armada de la universidad que tiene buenos planificadores tú mismo Rodríguez Cabello que se sienten y hagan el manual para la conformación de los consejos productivos obreros y el manual para la solución de los problemas económicos de todas las unidades productivas para que cada quien vaya trabajando sobre el mismo guía ustedes saben que es eso ninguno de ustedes entró a manejar una máquina de las que manejan sin instrucción y sin manual y no llegan a la máquina a lo loco préndela ahí para decir explota o para decir le corte una mano no eso tiene un protocolo para activarlo trabajar seguridad industrial y luego desactivar cuando te relevan en la máquina tú pones la máquina allí etcétera etcétera o el autobús el autobús en la mañanita cuando uno llegaba a las 4 y 45 de la mañana al patio de la paz uno llegaba era prender el autobús y 10 minutos que se cargaran las bombas levantara y salía ¿verdad? cuando uno le entregaba a las 12 del mediodía 1 de la tarde el compañero que lo relevaba le decía mira autobús ha funcionado mal en esto cuidado con el freno uno reportaba y le entregaba a su autobús ¿qué cosa es esta? correcto aquí hay un primer papel documento orientador de los abordajes a las empresas en el marco de la gran misión abastecimiento soberano yo quiero que tengamos una guía de acción para cumplir primero su conformación y yo quiero estar informado en tiempo real todos los días así como con los CLAP yo lancé los CLAP ¿verdad? y todos los días me informaban más de 100 CLAP 150 200 300 ya tenemos 13 mil comités locales de abastecimiento y producción en el país y ahora bueno estamos profundizando su organización su capacidad y faltan los CLAP obreros porque no hay CLAP obreros en todas las empresas claro en el metro sí el del metro es uno de los CLAP más para allá voy a comprar yo con silita en el CLAP del metro entonces camarada estamos en el momento ahorita clave cumbre de este taller primera tarea fíjense en la meta conformación de los comités productivos obreros de todas las unidades de producción los CPO no suena muy bien hay que mejorarlo para que yo ya me arresteo pues los comités productivos obreros los COPO de trabajadores y trabajadoras pues correcto aprobado comités productivos de trabajadores por empresa segundo segundo la primera tarea es la producción aumentar la producción y la productividad la resolución de los problemas y elevar el promedio de manera ostensible y verificable del 35% donde estamos al 50 al 60 al 70 yo tengo que dar la buena noticia de que hoy estamos seguros con la gran misión de abastecimiento soberano que Venezuela tiene la capacidad industrial operativa instalada para satisfacer todas las necesidades de abastecimiento de nuestro país e inclusive exportar la tenemos lo que está es desarticulada desorganizada en manos del bachakerismo empresarial de la burguesía parasitaria tercera tarea reorganizar el plan distributivo tenemos que ir a una reorganización nacional de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cuando digo de abajo hacia arriba es de lo local de lo concreto de la empresa del producto a lo nacional lo nacional lo garantizamos con la gran misión de la distribución donde están clavándole el puñal en el alma al pueblo es en la distribución comercialización de todos los productos ya voy a eso distribución estoy de acuerdo y lo asumo pues esa gran tarea sería distribución comercialización costos y precios de todos los productos bienes y servicios producidos por ustedes en las 700 empresas de la gran misión abastecimiento soberano pero tienen que hacerlo al pelo ¿qué producen ustedes que tú me estabas diciendo? no te tienes un discurso contesta lo que te estoy preguntando ¿qué producen ustedes? correcto productos polar correcto bueno en toda la estructura de esa empresa privada correcto está la estructura fíjate ellos están en la fase de distribución que son los galpones entonces ustedes de los trabajadores de la polar nos tienen que decir cómo elevar la producción al máximo y cómo garantizar ese complejo porque la polar tiene quizás el sistema de distribución más poderoso del país que lo utiliza contra el pueblo su dueño en la guerra él creía que podía contra nosotros ya él sabe que no puede ya lo sabe si algún día el pelucón Lorenzo Mendoza quiere incorporarse a las labores productivas del país y dejarse de compilar aquí está mi mano pelucón hasta allí llego yo ustedes saben por qué no porque soy chavista y quiero el bien para este país pero el primero que yo llamo al trabajo es a ti trabajador de la polar a ti hermano obrero a ti hermana obrera entonces 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 tenemos que hacer el guión el plan es necesario que la clase obrera adquiera como decía Carlos Mars Jacobo deja de estar viendo ahí los mensajitos denuncio Jacobo que está viendo el whatsapp ah exactamente está viendo el twitter para ver cómo están monitoreando el acto un aplauso Jacobo vale siempre está pendiente de todo además hoy cumplimos 30 años de aquella jornada algo aprendimos miren camarada la con Carlos Mars hablaba de que la clase obrera era clase en sí y para sí cuando adquiría conciencia de su poder y de que era y eso son tesis que tienen plena vigencia en la lucha por un mundo mejor por el socialismo yo lo que le estoy diciendo a ustedes eleven la conciencia de todos nuestros compañeros de trabajo nuestras compañeras y tengamos en la mano lo más importante que puede tener un trabajador una trabajadora es un plan productivo concreto local y nacional articulado con el país que el trabajador no sea una tuerca que es utilizada en una máquina sin saber cómo su papel debe ser jugado en función del resto de la máquina que es el aparato económico y la sociedad trabajador y la trabajadora no puede ser una tuerca que está allí incrustado sin conciencia el trabajador y la trabajadora debe tener conciencia en sí para sí y debe tener conciencia en la patria y debe obrar como fuerza consciente en lo concreto en lo local en su empresa correcto para eso es esta gran misión y para eso es este plan para pasar de una etapa buena que hemos tenido una clase obrera movilizada consciente revolucionaria que ha conquistado sus derechos contractuales unos más otros menos pero siempre todos los han conquistado que ha conquistado su derecho al trabajo a la estabilidad a la calidad del trabajo que ha conquistado sus derechos a un sextatique productivo socialista hoy tuvieron que haber cobrado el sextatique vino bien o vino mocho 42 mil bolívares pero den las gracias aunque sea man que sea den las gracias solo en revolución los diputados no lo cobraron porque están fuera de la ley desacatando y la ley me prohíbe depositarle un bolívar a una institución que desacata la constitución Ramos Alud acatas al tribunal supremo y resolvemos todo lo demás ¿verdad? vamos a decir los zombies tienen un momento de lucidez por lo menos entonces compañeros compañeras hermanos hermanas esta es la tarea más importante que hemos vivido a una etapa de hacer la nueva historia y quien va a hacer la nueva historia los trabajadores las trabajadoras la clase obrera productiva vamos a vivir tiempos de historia y vamos a hacer la nueva historia del socialismo productivo del nuevo modelo económico en manos de la clase obrera en unión cívico-militar no perdamos ni un segundo un saludo a la clase obrera de Cariaco mira hoy me he encontrado con gente de Cariaco en la plaza y aquí no perdamos un segundo camaradas hermanos camarados compatriotas y compatriotos ni un segundo esta es tu tarea principal Osvaldo no hay otra es esta y yo hago un llamado a todas las unidades productivas para que asumamos esto y muy pronto vayamos dibujando el mapa productivo por rubro por estado y allí cada fábrica cada almacén cada centro de trabajo y en cada centro de trabajo el plan para producción verificando que me pidieron 10 millones de dólares para importar la materia prima para producir tal cosa y en 24 horas le preguntamos a la clase obrera esto es cierto o es falso le apruebo los 10 millones o no se los apruebo y si ustedes dicen apruebeselo aprobado pero en manos de ustedes vigilando cada centavo de dólar para traer lo que haya que traer importado esto solo es posible en revolución así que camarada yo confío en ustedes desde mi corazón la patria confía en ustedes en nosotros esta fuerza obrera productiva solo lo tiene la revolución gracias a Dios gracias a la Virgen gracias a lo que nos dejó nuestro comandante Chávez aquí mismo en esta sala mes de septiembre ¿el qué? primero no, 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 no yo confío en ella un 2 de septiembre él dice que el primero tú dices que el tercero promedio el 2 aquí mismo en esta sala un 2 de septiembre sin aire un 2 de septiembre del año 2000 aquí estuvimos éramos más jóvenes tan impetuosos y apasionados como hoy estaba el mundo por hacerse al frente teníamos un sindicalismo podrido y corrompido de la CTB hoy desaparecida y derrotada no sabíamos los caminos que íbamos a transitar de los golpes del sabotaje petrolero invitamos a nuestro comandante Chávez en esta misma sala hace 16 años casi un día como hoy y allí junto con él nació la que fue la gloriosa fuerza bolivariana de los trabajadores FBT hoy nosotros somos herederos de esa poderosa fuerza que en Bolívar ayudó a Chávez a hacer la revolución y a atrasar el rumbo socialista no podemos fallar mujeres no podemos fallar trabajadores en nuestras manos está el desarrollo económico de un nuevo modelo tenemos el plan tenemos el proyecto de país y tenemos la voluntad y yo estoy seguro que lo vamos a hacer vamos a darle con toda fuerza para que septiembre octubre y noviembre sean meses de organización obrera de organización productiva de crecimiento económico y de victoria sobre la guerra económica que viva la clase obrera que vivan los trabajadores y trabajadoras Chávez vive independencia y patria socialista con el amor con la pasión de los trabajadores de las trabajadoras de la fuerza armada la gran misión abastecimiento soberana solo tiene un destino la victoria hasta la victoria siempre buenas tardes gracias camarada en este encuentro que se acaba de realizar el día de hoy entre la clase obrera trabajadora la juventud e integrantes de la gran misión abastecimiento soberano el presidente Nicolás Maduro ha delegado distintas tareas la principal de ella es producir en pro del desarrollo del país también aseguraba que de las empresas incorporadas en la gran misión abastecimiento soberano 80 pertenecen al sector privado que se encuentran comprometidos al desarrollo de la nación 20 de estas empresas son públicas empresas socialistas también anunciaba que es importante el comando de producción estratégico que estará en el comando estratégico operacional la segunda de esta tarea era reorganizar el plan distributivo es la información que podemos generar a esta hora desde la sala plenaria de Parque Central y con ella devolvemos el pase al estudio de venezolana de televisión en el comando de la Nación luego de la nación